... Jorge Quiarel ha cumplido 50 años dedicados al teatro y en ese camino tuvo paradas que lo llevaron a la televisión, al cine, a la publicidad. Ahora, en este momento, junto a su esposa Celeste Viale y Alberto Isola, protagoniza el montaje Pequeñas Interrupciones, un estreno absoluto que dirige, que ha compuesto, que ha creado y cuya música también ha compuesto, nada menos que su hijo, Mateo. Coco está con nosotros. Bienvenido, Coco. Gracias por acompañarnos. Encantado, yo. ¿Cómo se siente, a ver, que el hijo dirija la obra y que además, imagino, le aplique rigor? Sí, claro que sí. Bueno, primero de nada, una enorme satisfacción, ¿no? Porque vas viendo que tu hijo está creciendo cada día más, ¿no? Este, es una persona solvente, profesionalmente hablando también, este, y como ya declaró el momento, siento que el ciclo se va cumpliendo, o sea, es el momento en que yo ya comienzo a aprender de él, ¿no es cierto? Que es un poco el destino de todos nosotros, ¿no es cierto? Nos va a tocar a todos. Así es. Exactamente. Además, qué orgullo, ¿no? Total. Qué cosa. Y no solo él, tengo otro hijo que también, este, se queja a veces cuando no lo mencionó, porque claro, él no es actor, pero él es geógrafo, que es una carrera también un poco rara con nosotros. Antes tú decías, quiero ser actor. ¿Actor? Por favor, él sale y dice, geógrafo, geógrafo. Jerónimo se llama él, trabaja en el Ministerio del Ambiente, es un excelente geógrafo, y sobre todo además un excelente crítico de teatro, pero para nosotros, o sea, no escribe, sino que mira mucho lo que hacemos, nos ayuda a dar sus opiniones permanentemente, está con nosotros. Claro, ha nacido, ha lactado, y luego ha comido teatro. Y actúa a los tres años también, en el Pájaro Azul, que dirigía en la empresa de H. Así que, por ahí vamos, pero también por supuesto, con Mateo, él sí ha agarrado esto de profesión. No es la primera vez que Mateo los dirige. Sí, no, es la tercera ya. La tercera. La tercera. Nos dirigió primero el saco Ivancetti, tanto a su mamá como a mí. Lo mismo a los dos también, el Duche, que también escribió, el Duche lo escribió él, y ahora pues con pequeñas interrupciones, ¿no? Pequeñas interrupciones, háblanos de pequeñas interrupciones, porque has decidido celebrar tus 50 años de trayectoria artística, montando, poniendo, disfrutando. Totalmente. Pequeñas interrupciones. Totalmente, sí. Este, bueno, yo no, no es que hubiera dicho, voy a festejar mis 50 años así, ¿no? Sino que simplemente, este, estamos trabajando juntos dentro de un proyecto grande que se llama Arangua. Arangua es una asociación cultural, sin fines de lucro, que hemos fundado entre los tres y cuatro, en realidad, con Jerónimo también. Este, y que estamos empeñados en hacer una escuela, que ya la tenemos y que ya han salido seis promociones, chiquititas, pero ahí están. Y ahora estamos a punto de construir un teatro, ¿no? Claro, en estos tres años que tuvimos que hacer trámites en los municipios, el dólar bajó, los materiales subieron, la construcción cuesta más. Entonces, ahora nos toca buscar lo que nos falta de financiación. Pero ahí estamos. Dentro de eso, este, Mateo es una papa importante en esta mesa que estamos tratando de construir. Y él escribe, dirige, entonces, este, y está encargado de todo el área de producción de teatro, ¿no? Entonces, ha escrito esta obra, que es una obra muy linda, muy linda. Y, bueno, naturalmente se ha dado de que, bueno, cumpla los cincuenta años con eso, y para mí ha sido una satisfacción enorme. ¿La escribió pensando en ustedes? No. Él la escribió, bueno, no sé, la verdad, pero él es, yo recuerdo que hace unos diez años estaba ya con el bicho sobre esta obra. Después la ha guardado. Él no es muy comunicativo con sus cosas, en eso no se parece a mí, ni a su, bueno, a su mamá, más a su mamá. Yo si hago algo y te digo, oye, a ver, ¿qué te parece? Eso es más comunicativo. Él no, tiene un montón de cosas y de repente, oye, nos sorprende todo el tiempo con sus, con sus cosas, ¿no? Con todo lo que hace, escribe, compone. El otro día me enteré que había escrito poesía, no sabía. Estupendo. Este, y de pronto, después de varios años, parece ser que la pescó de nuevo y en dos meses la ha concluido. Y entonces nos la mostró y dijo, quiero montar esto con Alberto y contigo, y contigo mamá. Bueno, pero era, inicialmente era para tres hombres, porque son dos hermanos y un cartero. Pero, eh... La noticia, ¿no? La noticia. La noticia es un tópico. Así es. Espera, nos pasamos la vida esperando buenas noticias. Así es. Descistamos que lleguen las malas noticias, pero las noticias llegan. Siempre. Sí. De una u otra forma. Así es. Pero, pero, en este caso, no del todo. Entonces, pero no te quiero contar mucho porque... Te voy a contar algo, pero no, no mucho porque... Porque todos los que estamos escuchando tenemos que ir a verla. Sí, claro. Lo que pasa es que, en primer lugar, es una obra muy especial. Esto se escapa de lo que está en la cartelera. No es una obra tradicional, aristotélica, en el sentido de la construcción, de la estructura de la obra. Es, este... Una obra que tiene elementos del absurdo, que tiene elementos surrealistas, que es muy poética, que es sorpresiva, y que tiene humor y que, a la vez, es una comedia muy dramática. Y que empieza muy entre jajají, jajajá, y de pronto te agarra, te remece, y, curiosamente, te va transmitiendo como pedacitos de un rompecabezas y te toca a ti armarlo adentro. Y, de repente, enganchas y comienzas a sentir algo muy especial, ¿no? Es esa comunicación sensible, como las poesías de Vallejo, pues, que puede ser que tú no entiendas alguna palabra, es perjecia, trinza, no sé, pero vas sintiendo algo que te emociona, que te comunica, ¿no? Y, entonces, nos sentimos muy a gusto los tres, porque, además, Alberto es casi como de la familia, pues, es de la familia, en realidad, no casi, es de la familia, ¿no? Y, entonces, estamos disfrutándolo muchísimo, las actuaciones que se han logrado, creo que... Porque, ¿sabes qué? Se nota cuando uno está contento. Claro. Cuando no te va bien ahí, no te gusta mucho el papel, también se nota. Se nota cuando no has entendido la obra. El público nota todo, ¿no? Y acá lo que se nota es un ensamble hecho con un gusto tal... Realmente estamos disfrutando muchísimo la obra. Y te ríes, te emocionas, te crea interrogantes, crees que no has entendido algunas cosas, preguntas tímidamente y aciertas, ¿no? Entonces, es una mezcla muy, muy curiosa. Son dos hermanos, que se llamaban PLO, T-L-O-H, Dino y Hugo, ya mayores, como yo soy Dino y Alberto es Hugo, que han mandado a su papá a la guerra, ¿no? Ya son 90 años, ¿no? Y tienen noticias de él, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Y... ¿y qué pasa con él? Y llegó a la guerra, no llegó, ¿no? Y viene una cartero, ¿no? A traernos noticias. Y las cartas tienen algo especial, que... No te puedo contar, pero... Pero que son noticias, pero... Y es donde empieza a desarrollarse toda la trama. A través de esto, se van planteando una serie de interrogantes, metafísicas, simbólicas, cotidianas. Y lo curioso que estamos... cada día nos reímos más de eso. Es que tiene elementos del absurdo. Y yo le decía a Mateo, oye, pero esta es la obra más realista y naturalista que hemos hecho. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, en la vida cotidiana, somos absurdos. Claro que sí. Es más, hablamos y de repente, ¡pum! Cambiamos de tema como si nada. Y no nos damos cuenta, pero cuando lo pones en el teatro, casi tal cual, te ríes por lo absurdo. Claro. ¿No? Repetimos las cosas, en fin. Pero es una maravilla, estamos contentísimos, la verdad. Y además, se te ve. Y es bobado, es bobado, ¿no? Porque enamorado del hijo, pero ¿cómo no? De todo, la verdad, de todo. Pero no solamente de ella, es verdad, para mí es un placer enorme también trabajar con Celeste, mi esposa, y con Alberto, pues, que es un actorazo, ¿no? Entonces... Sí, cómo no. Sí. Cómo no. Es bonito. Cuéntanos un poco más sobre ti, porque eso es además muy grato, ¿no? Bueno, entrevistar a un personaje y escucharlo hablar de los demás, escucharlo, referirse con tanto afecto, con tanto respeto a sus amigos, a su esposa, a sus hijos. Eso es muy, muy, muy lindo. Bueno. Entonces, me da más curiosidad, quiero saber más de ti. A ver. 50 años. 50 años haciendo, bueno, no solo teatro, arte. Sí. Sí. Y además, haciendo teatro en televisión, actuando en telenovelas, en series, haciendo cine. También. Cuéntanos, Coco. Bueno, un poco largo, ¿no? Bueno, pero trataremos de hacer una sinopsis. Lo más sabroso. Sí. O lo más crudo. Bueno. A ver, te podría decir, a manera de resumen, que cuando uno llega a esta etapa de 50 años, que uno no sabe cómo, pero lo llegas y llegas, ¿no? Maravilloso. Entonces, uno dice, bueno, ya como un chiste, se acabaron los ensayos, empieza la función, ¿no es cierto? Y entonces, en 50 años, efectivamente, uno ha pasado de todo. Y uno dice, bueno, me he dedicado al teatro y yo no me he dado cuenta. ¿No? Y este, pero creo que he sido absolutamente feliz. ¿Y por qué? Porque he hecho lo que yo quería hacer. ¿No? No necesariamente el teatro, curiosamente, yo quería ser músico. Pero las circunstancias se dieron que más me desarrollé por el teatro y a la vejez viruela comencé a entrarle a la música y logré cumplir con mi sueño de que la sinfónica tocara cosas mías. Que para mí ya eso es... Pero bueno, son maravillosos. Así es, ¿no? Pero te digo que el teatro me ha dado a mí todo. Y creo que es una carrera que si la tomas en serio, como debe ser, no hay carrera más satisfactoria. También creo que el periodismo tiene, porque también he hecho el periodismo 25 años en el diario Comercio. Entonces, tengo un poquito de loco de todo, ¿no? Pero el teatro me ha servido a mí para conocerme, conocer más a la gente, enterarme de todo, me ha permitido viajar, me ha permitido estar con personalidades, he podido estar hasta con Fidel Castro, cosas así. He estado en Estados Unidos y fui casi testigo del atentado a Reagan, escribí una cosa para el comercio de eso, en primera página salió el comercio en lugar de los hechos, porque estuve de casualidad por el teatro. He conocido a mi mujer por el teatro, tengo un hijo que hace el teatro y ahora estamos construyendo un teatro. Entonces, el teatro realmente me da una disciplina que creo yo, si no lo hubiera tenido en el teatro por lo díscolo, no lo hubiera tenido en tanto. Y gracias a eso, efectivamente he hecho cine, he hecho televisión, música dentro del teatro, que he compuesto la música del Gran Teatro del Mundo. Yo tengo que decir gracias a la vida, gracias al teatro, gracias a Ricardo Blume, a Roca Rey, a Peter Brook, con quien también he podido hacer un taller, y a muchos amigos muy queridos del teatro peruano, que están en distintos grupos, a Alberto, lo he conocido a Alberto Hume, lo he conocido en el teatro con Yubias Cani, y a muchísimos compañeros de teatro, que creo somos unos, una cofradía muy, como toda familia, se pelea un poco, escote y todo, pero muy unida. Y yo me siento muy feliz de todo eso. Y nosotros tenemos que decirle gracias a la vida por tener 50 años a Coco Guiarela. Muchas gracias, Cési. Gracias, Coco. Gracias por venir, y por supuesto vamos a ir a verla hoy. Eso, eso sí. Te doy un cherry. Por supuesto. Ya, de jueves a lunes, en la Alianza Francesa, a las 8 de la noche salvo el domingo, que es a las 7 y media, pequeñas interrupciones, y terminamos la próxima semana, o sea, esta es la penúltima semana. Quedan estos mañana hasta el lunes, y la otra. Y de ahí queda definitivo, porque Albertito se va a otra obra, y nosotros comenzaremos con otra cosa. Pero creo que vale la pena honestamente ver, porque es una pequeña joyita, dura una hora y veinte, y no te das cuenta, pero es en tres minutos. Va a ser sensacional. Gracias, Coco. Gracias a ti. Muchas gracias. Y gracias a usted también. Gracias.